Yo soy uno de los más contestatarios y de los más, de los que promueve que la gente exija más y mejores servicios, pero hay que reconocer cuando se va avanzando poco a poco, pues tampoco queremos, no podemos aspirar a tener todo a la perfección. Ese es mi punto. Exactamente. Y para nosotros como diplomáticos, yo soy diplomática de carrera, o sea, yo soy un funcionario de Estado, no de gobierno. Entonces, cuando le digo apartidista, pues es así somos. Todos los cónsules y embajadores trabajamos de esa manera. Independientemente de quién está en el gobierno, nosotros trabajamos y nuestro objetivo es servir a la comunidad, servir a los mexicanos y a nuestro país. Y además quiero decirle que yo he sido de los promotores de que se le apuesta al servicio de carrera, que es el servicio exterior más importante y hay que reconocerlo al mejor servicio, es el servicio de carrera de nuestro país. Y ojalá que cada vez sean menos los nombramientos políticos y que sean ustedes los que tienen una carrera, los que se dediquen precisamente a estas comunidades que se merecen ese trato, como dice el propio presidente de Héroes y Heroín. Así que bueno que está haciendo esa esa distinción de que son empleados o se son trabajadores de Estado y no de gobierno, porque pues los gobiernos van, los gobiernos vienen y ustedes siguen siendo estos trabajadores de carrera. Exactamente. Y algo y algo bien importante que a mí me gusta destacar es que a nosotros nos gusta escuchar las necesidades de la comunidad. No es el cónsul desde que bueno, desde que yo llegué aquí. Tenemos reuniones constantes. ¿Cuánto tiempo? Yo llegué aquí hace tres años, casi tres años. He trabajado ya en la cancillería, en otros consulados, pero lo importante es escuchar las necesidades de la comunidad y ver de qué manera se pueden dar soluciones. Como bien decía, no todo se puede solucionar y de la noche a la mañana, pero hay cosas que poco a poco se pueden ir avanzando. Pues yo lo único que le puedo decir es le encargo mucho a nuestra gente, a nuestros héroes y heroínas, porque espacios como este, independientes, alternativos, son, tienen su esencia. La razón de existir es esta gente trabajadora y el compromiso de que si las cosas no van bien, vamos a ser los primeros en pegar de gritos, pero cuando las cosas mejoran, también reconocerlo. Y le agradezco mucho que tenga esta deferencia, esta generosidad con la audiencia de Sin Censura. Estamos haciendo esta gira con muchas ganas y con mucho ánimo. Mañana, si me permiten, aquí estaremos para seguir promoviendo esta jornada para emitir las credenciales, para votar con fotografía y que la gente asuma esa posibilidad de ejercer sus derechos plenos. No importa si están más allá de las fronteras de nuestro país. Claro que sí, es bien importante, de verdad, a toda la gente que nos esté escuchando, aprovechen esta oportunidad, o sea, no lo dejen, es algo histórico el poder votar de manera presencial, electrónico, postal, es algo que nunca se había hecho. Así que, por favor, aprovechenlo, saquen su credencial para votar, voten por quien quieran, ¿no? Pero voten, saquen su credencial, registrenla, actívense. Y cualquier cosa, ya saben, le voy a dejar aquí este flyercito del INE que trae toda la información, si la quiere compartir con la comunidad, con mucho gusto. Y pues sí, decirles eso, apúrense, saquen su credencial, regístrense para votar y participen. Consul, muchas gracias por su generosidad.